En estos momentos, en las oficinas de MTV, están siendo analizados los pedidos de la tiraudiencia. Se viven momentos de tensión. La correspondencia está siendo clasificada. De más está decir que todo esto está generando intensas polémicas. Dicen que no van a ser declaraciones. Los 100 más pedidos del 2001. Mañana a las 15. Presentado por Terra y la magia del sol de Alicia Key. Este es el sonido de la limpieza. Este es el sonido del poder del nuevo cepillo eléctrico de baterías Colgate Active Brush. Sus 150 cepilladas por segundo han comprobado clínicamente que limpia mejor que un cepillo manual hasta en los lugares más difíciles de alcanzar. Suena bien, ¿no? Nuevo Colgate Active Brush. Poder para limpiar mejor. Men it is Walkman con conexión PC. Baja tu música de la computadora y escúchala en tu auto, en tu casa o donde quieras. Entra en el canal de Música de Terra y siente la magia de Alicia Keys, la artista sensación del momento. Escucha sus canciones, conoce su música, mira sus fotos y videos. Hay de todo. Alicia Keys, cómpralo ya. Terra, internet más tuya que nunca. Terra, internet más tuya que nunca. Le doy mil gracias, atento señor. No ha sido nada, fue todo un honor. Uy, ahí viene otro mayor. No te levantes con vos. Quiero atender. Y amable es usted. Aunque sea la hora de comer. El espíritu de las fiestas logra cosas increíbles. En los shoppings de Los Altos, en Pati Woolrich, en Buenos Aires Design, tu plata vale un 50% más. Y aceptamos todas las formas de pago. Disfruta las fiestas con Los Altos. Telefónica, Pati Woolrich, en Buenos Aires Design. Los Altos, donde comprar mejor no cuesta más. Más jackas, acompaña a Brad Pitt. Johnny Knoxville cumple 90 años. Paseo por Europa. Pandemonium, el Celebrity Deathmatch. Pero siguen los enfrentamientos. Deléitense. Nuevos episodios de Jackass, los lunes a las 11. De Celebrity Deathmatch, los miércoles a las 11. Todo este mes. Acá, en MTV. Britney Spears aprovechó el impulso del 2000 para pasarle volando por encima al 2001. No hay nada que Britney haga que no se convierta en noticia mundial. La princesa del pop, la única con el sello de aprobación de su majestad, Madonna. Nos llevó en un viaje que incluyó no solo una avalancha de videos musicales, sino que también aprovechó para debutar como actriz de cine y novia de Justin Timberlake. El chico que baila adelante y al centro en los videos de NSYNC. Bailó con una serpiente en los MTV Video Music Awards. Firmó un contrato multimillonario con la bebida rival de la Coca-Cola. Y transmitió un concierto en directo vía satélite desde Las Vegas al puro estilo de Elvis Presley. Britney se apoderó del 2001. Para las historias que hicieron noticia en el 2001, visita mpvla.com.